Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Vivimos en un mundo donde la gente juzga y se espanta de lo mismo que ellos hacen a escondidas. Gracias a Dios, porque el mismo Jesús oró a su Padre por nosotros. Padre, te ruego para que no los quites del mundo, sino para que los apartes del mal. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. Miércoles 14 de Julio, titulado Hipocresía La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las Escrituras y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Era lo que se interponía entre ellos y Cristo, haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el misterio de la redención. El deseado de todas las gentes, página 378. Nuestro Salvador presenta ante la gente de este tiempo el carácter de sus pecados. Sus sencillas palabras despertaban la conciencia de sus oyentes. Pero los instrumentos contradictores de Satanás buscaban un lugar para sus teorías para apartar las mentes de la verdad claramente presentada. Cuando el gran maestro presentaba solemnes verdades, los escribas y fariseos, con el pretexto de estar interesados, se reunían alrededor de sus discípulos y de Cristo y desviaban la mente de aquellos haciendo preguntas para crear disputa, aparentando que querían conocer la verdad. Cristo fue interrumpido en esta ocasión como lo había sido en muchas ocasiones similares. Deseaba que sus discípulos escucharan las palabras que él quería decir y que no permitieran que nada atrajera y retuviera su atención. Por lo tanto, les advirtió, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fingían el deseo de entrar tanto como les fuera posible dentro del círculo íntimo. Cuando el Señor Jesús presentaba la verdad en contraste con el error, los fariseos aparentaban que estaban deseosos de comprender la verdad y sin embargo procuraban desviar la mente de Cristo por otros cauces. La hipocresía es como la levadura. La levadura puede estar oculta en la harina y no se conoce su presencia hasta que produce su efecto. Cuando se le introduce, satura rápidamente toda la masa. La hipocresía actúa secretamente y si se le tolera, llenará la mente de orgullo y vanidad. Algunos engaños que hoy se practican son similares a los que practicaban los fariseos. El Salvador dio esta advertencia para que estuvieran alerta todos los que creen en Él. Velad para que no absorbáis ese espíritu y os volváis como aquellos que trataban de entrampar al Salvador. Comentario bíblico, tomo 5, páginas 1095 y 1096. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!